El cabriérgafo Yo no sé por qué hacen así porque no estoy filmando Está filmando, ¿no? Como decían así, digo, me están saludando Eh, qué mala onda Franco Karina Sonrisa Odol No, 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 no Ahí va, ahí va, ahí va No, 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 no No, 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 no Otro es que no cantaba Otro es que elslaba Quiero ir hasta a mí Que hacia la avergulada ¿Qué pasa, Julio? 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 ¿Qué pasa, Julio?